¿Para cómo se cortó de golpe eso? Es difícil mantener el amor a la distancia. Y es muy difícil. Pero que se le abren las patas. ¡Eh! No me las critico, usted está como enojado. Tenía el librito. Está como enloquecido. ¿Qué me pasa? Escúchame, yo estoy re mal. ¿Qué creen que es 4, 5, 4, 4, 5? Estoy re mal yo, estoy re mal porque está mal Luli. Porcentaje de mi amor. Luli Salazar está mal. ¿Qué es lo que está mal? La bata de Luli tengo. ¡Ay! ¡Ay! Estoy re mal, estoy re mal. ¿Qué te pasa, Luli? ¡Estoy re mal! ¿Por qué? ¡Estoy re mal! ¡Estoy re mal! ¡No! 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 Que a veces largo los... ¿Pero qué pasa, mi amor? ¿Por qué me dejaste? ¿Me dejaste? No te dejé, fui a Brasil con mi hijo. Llegaste al partido. ¡No te dejé! ¡Eso es traición! ¡Eso es traición! ¡Eso es traición! ¡Eso es traición! ¡No! ¡Por favor! ¿Quiénes son Luli? ¡Eso es traición! ¡Me dejaste! ¡Me dejaste! ¡Me dejaste! ¡No te dejé! ¡No es verdad lo que decís! ¡Me dejaste! ¡Y mira cómo estoy en canta! ¡Uno por uno! ¡Uno por dos! ¡Dos! ¡Cuando yo me quería! ¡Dos más uno, tres! ¡Tres menos uno, dos! ¡Dos más uno! ¡Yo te quiero también! ¡No! 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 ¡Mirá! ¡Qué manera de llorar! ¡A ver! ¡Qué manera de llorar! ¿Por qué? ¡Y ahora tus hijos no te quieren! ¡Veintidós! 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 ¡Escuchame! ¡Veintidós motivados! ¡Y tus hijos no me quieren! ¡No! ¡Mis hijos te aman Luli! ¡En serio! ¡Y no me llamaste el partido! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Escuchame! ¡Estoy re mal! ¡Guardala! ¡Estoy re mal! ¡No puedo más allá! ¿Quién pasó? ¿Qué pasó? ¡Y ahora no voy a tener mal los viajes! ¡No! 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 ¡Qué problema! ¡Son los viajes! ¡No tengo más carterita ahora! ¡Sí! ¡No me equivoco me compraba! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Ahora vas a tener que ir acá a la salada! ¡Y vas a tener todas las carteritas que eres! ¡Esto es terrible! ¡Basta! ¡Esto es terrible! ¡No puedo más allá! ¡No puedo más! ¡Basta! 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 Esto se terminó! Esto se terminó. ¡No puede ser! ¡Está como loca! ¿Qué pasó? ¡Martín, chicos, estén atentos! ¡Sartenazo! ¡Rompiste! ¡Rompiste toda la foto de Martín! ¡Y esta se volvió! ¡Ay, Martín! ¡Posesionás! ¡Estoy poseído! Bueno, vamos a contarle a la señora. ¡Contá! Martina Salazar viene llorando desde el viernes, señor, usted que está en su casa. Dice, ¿qué le pasa a esta chica que no aparece? No para de llorar. Que lo acusa... ¿Pero dónde tenía que aparecer? Tenía que aparecer en los medios. ¡Ah! En los medios. Estaba en una... Ella, como ustedes les conté la semana pasada, lo acusa a Martín Rededo, que no tiene más fotos, señor, en la casa, porque el fin de semana las rompió todas en medio de llantas y de gritos. ¿Convivían? Convivían. ¡Ah, vivían! Y los fines de semana se iban a la quinta. ¡Claro! Que habían quedado juntos. ¿Y dónde vivían? ¿En una casa...? Acá en el centro. ¿De nada, de ellos? No, de ellos, de él. ¡Ah, de él! Bueno, busquen los detalles. Yo le conté, señora... Soy chusma, Ricardo. Usted me enseñó a ser chusma. Yo le conté la semana pasada que ella había tuiteado que faltaban tres días para el mundial, que la iba a llevar, que iba a disfrutar. Y la recagó. Y la recagó el... ¡No! ¡Epa! Bueno, y ella lo trató de maltratador. Sí. Eso fue un sartazo maltratador. Y él, ¿qué dijo? Muy suelto de cuerpo, dijo... ¿Maltratador? Dijo... Bueno... Vamos, chicos, vamos a ver el partido. No vamos a ver el partido. No importa nada. ¿Todavía él sigue allanto? ¿Se queda hasta la final? Él, hoy a la mañana... Sí. ¡Esto es su último! Ahora sí, ahora... Va a ladrar un comunicado. ¡Oh! De por todo lo que dijo. Pero ahí el quilombo... De verdad que estuvo todo el fin de semana llorando. Lo confirmaron sus amigos íntimos. Entre otros, Sandra Dillon, que es su esteticista. Sí. Confirmó que estuvo todo el día llorando. Hició un asadito. Que no dejó de llorar en ningún momento. Ni comió. Y que agarró la foto, señora. Hizo esto, ¿no? Bueno, pero eso uno lo hace cuando entra en crisis. Se ve que ella está muy enamorada y está desuncionada. Le cuento más detalles. ¿Quiénes están indignados? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¡Pim! Los hijos. ¿El hijo mayor o un hijo? No. No tiene. Ah, Luli no tiene. Cuanto mucho tendrá un perrito maricón así chiquito. Más respeto a los perritos maricones. El hijo mayor está en llamas. Dijo que va a convocar... ¿Cuántos años tiene él? 18 tendrá. Ah, sí. Dice que va a llamar un abogado o una abogada para ponerle los puntos a Luciana Salazar. ¡Oh! Porque no puede llamar a su padre maltratador. Por ahí maltratador, violencia verbal. Bueno, sí, pero viste, a un tipo público, a un tipo anónimo, llamarlo maltratador. No saben dónde. El laburo lo trataban de maltratador. ¡Ah, no! ¿Qué? ¡Opa! Bueno, uno. Así que se terminó. ¡Sí, deprimió! Hoy a la mañana. Hoy a la mañana Redrado va a mandar un comunicado y nos vamos a enterar las últimas novedades. ¡Upa! Esa estuvo muy... Señora Sartenazo. ¿Qué pasó? Susana Jiménez. ¿Qué? ¡No! ¡Repitió un vestido! ¡No! ¡No puede ser! ¡No te crees! ¡No te crees! ¿Tenemos fotos? A veces como siguiendo la tendencia de las grandes reinas y celebridades del mundo, como estaba Máxima o de Leticia de España, sigue la tendencia. Bueno, acá la vemos a la izquierda con el... Esa es la actual. Eso fue en la fiesta en la gala de Fundación Saldívar, el señor que te arregla los ojos. Exactamente. Se puso este vestidito del árabe... ¿Cómo es? Murad... Ah, no, ni idea. Bueno, no importa. Este vestido, señora, que usted dice, ay, yo puedo repetir el vestido. Sí, lo hace Susana, usted también. Y ahí esa fiesta fue en el 2010 cuando coincidimos en Fundaleu. Sí. Muy bien. El vestido es carísimo. A pesar de cuatro años de diferencia. Claro, exactamente. En esta última fiesta acá, que la vemos de flequillo, se encontró con Ricardo Darín. Sí. Pero Ricardo Darín estaba acompañado por su mujer, de vida, Florencia. Y Susana, a su vez, fue con su hija, Mercedes, y con su ya. Pero ese era Ricardo Darín. Ese es Iván de Pineda en Fundaleu. Y después, en la última fiesta se encontró con Darín. Así que bueno. Después tenemos, chicos. Bien. Tienes que le da conmigo. Hola. ¿Qué pasó? Ay, te lo hiciste, Dani. Hiciste los dientes. ¿Ahora qué viene? No me acordás. Es Mirta. Ah, ¿yo soy Mirta? Qué sé yo. Y yo soy Mariano Yudica. Hola, divino. ¡Bravo, Mariano Yudica! Está divino, Mariano. Estás divino. Sí. Miente los dientes. No. Un poco grande. Si te hiciste los dientes, ¿quién te lo hiciste? ¿Quién era bárbaro? Y no tengo el chino. Son re largos. Se confundieron. Se confundieron. Se confundieron. Me pusieron con esto. Me pusieron lo de Bad Bunny. Los dientes de Suárez. Ayer impactó. ¿Ayer fue? O antes de ayer. Ya no me acuerdo. Antes de anoche. Fue el sábado a la noche. Impactó porque fue invitada a lo de Mirta Legram. Sí. Y apareció esa dentadura. Y todos dijimos, Daddy Brieva. Suena Jiménez. Cristiana Salazar. ¿Se acuerdan? Luis Suárez. Luis Suárez. Exactamente. ¿Cómo se llama? Carillas. Carillas. Estaba ahí que hablaba de la película. Habló de... Y hasta Mirta le dijo, bueno, basta. Dejá de hablar que siempre hablas un montón. No, le quedaron bien. Pero también se habla de los bañeros. Igual le quedaron bien. ¿Le quedaron bien? ¿Te gustaron los dientes blancos? Digamos, de tamaño no es tan gigante. No. Hay unos que les ponen como de hombra. Mujeres que le ponen de hombra y se le quedan muy grandes. Demasiado. El tamaño está bien. Están muy blancos. Están muy blancos. Y eso es que el dentista te los hace con tu tono igual. Pero sí. Se le pasaron como un techo. Y por ahí él quería tener los dientes blancos. Pero sí. Pero el tamaño estaba bien. Lo bueno es que se arregló los dientes. Viste que algunos tenían... Él creo que tenía como un sobrediente acá. Sí. Le quedaron perfectos. Mariano Bárbaro, bueno, está estrenando. Él tiene cargo nuevo. Y Endemol es como gerente artístico. ¿Qué es eso Endemol? Endemol es una productora como Ideas del Sur. Generan programas y todo eso. Así que, bueno, yo estaba contento porque estaba promocionando Bañeros, que se estrena ahora con Caina Jelinex. ¿Las Bañeros es con Ricardo? Con Emilio Dizzi. Con Emilio Dizzi. Con Pablo, con Pachu, con Caina Jelinex. ¡Ay! ¡Es arpenazo! ¿Qué pasó? Otra mal para Luciana. Otra mal para Luciana. Otra mal para Luciana. Ayer, cuando Luciana vio el diario, más específicamente, no me acuerdo si era La Nación o Perfil, y mira el diario así y dice, ¡no estoy yo! ¡No! ¿Por qué? ¿A dónde? ¿A dónde? Si no estaba en Brasil. No. No estoy yo en la publicidad de Bañeros. Ah. Están todos los protagonistas. Y trabaja ahí. Esta Caina Jelinex, una diosa, pero impresionante. Y en el otro extremo, Fátima Flores. Y abajo dice, y trabajan también Anita Martínez, Luciana Salazar. Y no estaba en la foto. Y dijo, no me tiene en cuenta. Pero por ahí no era una de las protagonistas. Bueno, pero se siente re mal. Por todo. Debe estar deprimida. Cuando se te junta hace todo. Y bueno, pare, pare un poquito. Basta, basta, basta. Tengo que ya memorizar todos estos personajes, esas empresas. Eh, bueno. Bueno. Ah, chicos, perdón. ¿Qué? Felicito a Martú. ¡Sí! ¡Bravo Martú! ¡Qué morcón! ¡La tapa de la Nación! ¡La tapa de la Nación! ¡Muy bien! La nota principal. La nota sobre el dueño, el que creó Wikipedia, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Jimmy, ¿cómo se llamaba? Jimmy Way. Jimmy Way. ¡Muy buena la nota! ¡Lea la, eh! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mira la imagen, por favor. Zona Libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse sin riesgo ante nuevos contagios. Y como no necesitas peines fino, es rápido y tus chicos no sufren. Zona Libre es no tóxico, seguro y 100% efectivo. Y diariamente es una libre biorepelente en spray que evita el contagio y no daña el pelo. Acordate, con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan. ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo, bravo! A ver, ¿qué querés que cocinemos hoy? ¿En qué manera me lo contás vos? A ver. ¿Qué te gustaría comer que te cocine Ariel nuestro cocinero? Hoy un asado, asado con ensalada de papa. Me gustaría comer unos muy buenos canelones. Y una buena torta, porque soy gordita y golosa. Y unos ñoquis a los cuatro que son. ¿Y los asados que hacen? Yo todo, no me pierdo ni un capítulo de él, me encanta. Una filanesa con papa frita y dos huevos arriba. Un saño erótico, salsa blanca y roquejo. Hacete unos buenos canelones, Ariel. El lomo del cerdo con salsa de parco. ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! Bueno, muy, muy bien. Lo que voy a hacer es... Me gustó el pibe que dijo unos buenos canelones. ¡Buenos! Unos buenos canelones. Hace frío, está bueno para comer canelones. Voy a hacer canelones de carne. Los más típicos normalmente son de ricota, espinaca, camón. Estos van a ser de carne que quedan espectaculares. Aparte, doble uso. ¡Epa! Porque voy a hacer un guiso, con el guiso, parte del guiso hago los canelones o hagámoslo de otra manera. Hago el guiso, come la familia, haces demás. Con lo que quedó del guiso, hacemos los canelones. ¡Genial! Y te digo que después la gente te pide, che, hace los canelones esos que hiciste la otra vez. Entonces vas a estar obligada siempre a hacer el guiso. A hacer el guiso. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a comenzar así. Primera parte. De canelones puedo decidir hacer masa de pasta fresca o hacer masa de panqueques. Yo voy a hacer lo que es más fácil para todos cuando te decidís hacer canelones rápidamente, una masa de panqueques. ¿Les parece? Sí. Coloco harina. Esto, yo es una de las pocas recetas que me acuerdo de memoria. ¿Por qué? Porque me acuerdo, son dos huevos, 125 gramos de leche o centímetros cúbicos de leche, el doble de harina con respecto a la leche serían 250 gramos de harina. ¿Lo entendiste? Con esto, dos huevos, 125 gramos de leche y el doble de harina que serían 250 gramos. Con esto hacemos nuestra masa. Bien. Algunos detalles. ¿Se le puede poner un poquito de materia grasa a la masa? Sí. Yo siempre hago lo mismo. Voy a hacer... De ahí saco 10... ¿Cuántos sacaré? 12. Buen día, Chinito. ¿Cómo te va, querido? ¡Hola, Chinito! ¿Cómo se hace el lindo? Sí. Lo que voy a hacer es, voy a fundir manteca y que se haga el no hacer. ¿Ves esta espuma? Blanca, se vuelve dorada. Yo siento el olor a fruto seco, avellana, la retiro y la dejo ahí. Bien. Vamos, entonces, a cascar los huevos. Ay, ay, ay. ¿Eh? Agarradita. Agarradita. Los huevos que no vienen muy limpios según donde los compres. Sí. Hay huevos que vienen preparados para utilizar y súper seguros tienen un sellito. Sí. Entonces, vos podés golpearlo y pueden caer, ¿sí? La mugrecita. Mugre. Los huevos suelen tener salmonella, etcétera, etcétera. La pluma. Y después contaminás a partir de ahí una preparación más y va a ser cruda. En este caso voy a cocinar, así que no va a pasar nada. Muy bien. Perfecto. Acá, el detalle es huevos, harina. Acordate siempre de esto. De la cantidad de leche dejas un cuarto fuera. Le vamos a poner un poquitito de sal y hoy cocinamos con sal fina. Tres sal que acompañan nuestras recetas. Sal fina entre fina, gruesa y light. Tres sal. La sal siempre corrediza. Muy bien. Muy bien. Corrediza. El sal son, digamos, para la receta que te dije serían tres gramos de una cucharadita de las más chiquitas que hay tipo de café, un tercio de esa cucharadita. ¡Sí! Ahora, también esta masa es lo que llamo neutro. Si le pongo, le pongo sal, le pongo una pizca también de azúcar. Perfecto. Ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Mezclo. Sal. No. No. No es otro tema de lentitud. Che, qué interesante lo que vamos a tener ahora en unos segunditos. Me voy a encontrar con Martín Gruenberg. ¡Ay, señor! ¡Sí! Toda la gente estuvo muy preocupada. Nos mandaron muchas preguntas las mamás, las abuelas que tienen bebés chiquitos, chiquitos en las casas, preguntándome, che, Ariel, ¿cómo es esto de las nueces? La... El rotavirus. El rotavirus. ¿Qué es? ¿Qué es un virus? ¿Es una bacteria? ¿Cómo se trata? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cuándo voy al médico? Así que lo llamé a la madrugada, Martín, lo levanté. Y se copó un vino. Él estaba, ¿no? Las revistas de Tintín, estaba leyéndolas. Muy bien. ¿Eh? Estaba leyendo, me dice, estaba en el último capítulo de Tintín. Pero voy, pero voy. Y aparte con todo esto, ¿saben que es muy importante la dieta? No lo digo en serio. Sí. Porque los nenitos se empiezan a deshidratar. Muy importante. Las... Sí. Diarreas. Diarreas, etcétera. Es complicado. Entonces, si no comen, no lo hidratás bien, tenés un problema. Pero las comidas son importantes para ver cómo también ayudamos a parar las diarreas. ¿Eh? Así que vamos también a estar hablando de esto y vamos a mostrar qué comidas darle a un nenito cuando está enfermo. Así que, ¿sabes? Vos te pregunten, hay gente que dice, está él con tos el bebé. Entonces, va y no lo hagan nunca. Automedican a los bebés, le dan antibiótico porque tienen tos. Vamos a preguntarle, ¿para qué sirve el antibiótico? ¿Para qué no? Vos escuchás virósica, bacteriana. Todo eso Martín lo va a explicar súper claro. Tengo que preguntar ahora. Mirá. Mirá esto. Fijate. Simplemente. ¿Ves que hice una pasta que no tiene grumos? Porque no le agregue todo el líquido. Como siempre te digo, agrego todo el líquido, le pongo la mantequita, si quieren, si pueden, si no, no le ponga manteca. Esta es la manteca no hace. Mezclo. Dejo descansar mínimamente 20 minutos. Después te cuento por qué dejo descansar esta mezcla que me sirve para hacer. Panqueques, por ejemplo, los canelones o también me pueden servir para hacer panqueques dulces. Sí. Señores, si se están durmiendo, vamos a la pausa. ¿Por qué esto nos encontramos con Martín? ¿Qué le vamos a poner? Ya viene Martín Guembert, el pediatra, a desayunarnos. A desayunarnos. A desayunarnos. Es decir, a sacarnos las dudas. Muy bien. Estos van a ser los crepes, los panqueques. Panqueques. Panquequitos para hoy. Vamos a ir cocinando unos panqueques. Yo te cuento algo. Estas tapas, vos sin ningún problema las podés congelar. Eso es muy interesante, que lo sepas. ¿Sí? Las tapitas las podés congelar sin ningún problema. ¿Ok? Ahí. Vamos entonces a ir cocinándolas. ¿Ves? Una vez que levantás el borde, cuando el borde se suelta ligeramente, está para dar vuelta. Así. Perfecto. Un plato. Give me a plato. Un plato. Un plato. Sacate unos sesenta y dos de esos. Seisenta y dos. Sí. Perfecto. Chicos, esto es lo que te quiero mostrar, que a veces no se ve. Digamos que cuando vos hagas los crepes, los podés directamente ir haciendo, ir haciendo, y los vas apilando. Los apilás de a diez. Hasta diez no se pegan. Una vez que están los diez apilados, los envolvés en papel film y los podés congelar. Después para utilizarlos los sacás del freezer, del congelador, lo que tengas en tu casa. Y una vez que están fuera del congelador, los pones en la heladera un rato y después usás las tapitas para lo que quieras. ¿Ok? Pero acordate, si yo pongo veinte uno arriba del otro, tengo un problema. Se pegan todos. Los de abajo es mucho peso y se terminan pegando. Y otro tema importante, que sí te quiero contar. Los tenés que apilar. No es que te digo, si querés apilarlo. ¿Sabés por qué? Por esto. ¿Ves el crepe que recién saqué ahí caliente? Sí. Yo los dejo blanquitos porque, en realidad. Porque después los vamos a cocinar de nuevo. Sea un crepe dulce, el que sea, igual los volvemos a cocinar. Entonces tienen que ser blanquitos. Esto de ir superponiéndolos, ¿por qué está bien? Porque básicamente entonces conservan la humedad. Es por eso, para que no se sequen. ¿Ok? Para eso, entonces, los vamos a hacer así. ¿Cómo hacer? Ahora hacemos un par, Gonzalito. ¿Cómo hacer una buena salsa de tomate? Hoy los canelones de carne van a ir con salsa de tomate, pero después te cuento cuándo y por qué uso, en qué momento uso la salsa de tomate. Yo nunca llevo la salsa de tomate al horno. Fijate esto. Tomillo. Tomillo. Ahí. Aceite de oliva. Me gusta el sabor. Lo que siempre hago es un diente de ajo, aceite de oliva, tomillo. Mirá, estoy perfumando, estoy perfumando el aceite con todo el sabor del... Ajo. Ajo. Come here. Rayador, tomate lavado, bien lavado el tomate, pero tiene la piel. Entonces, yo para mi salsa de los canelones, rayo el tomate, ¿ves que la piel se va? Perfecto. La piel se va, la carne queda acá, ¿sí? Y entonces, en el momento que digo, bueno, antes que se empiece a quemar el tomillo y el ajo, ¿por qué dijo el ajo con piel? Porque la piel evita que se dore el ajo, la carne del ajo, que si no, perfuma mucho la salsa. No me gusta que perfume tanto. Y acá de golpe el tomate. Algo muy importante acá. Tiempo de cocción de esta salsa, 20, 25 minutos. Toquecito de sal, al final pimienta, y va a estar lista. Te gusta con albaca, le pones salbaca al final. Te gusta un poquito de romero, lo podés hacer. Señores, ahora sí, vamos a hablar de nuestros chicos, de los bebés, cómo protegerlos, cuidarlos muy bien. Está el señor Martín Gruenberg. ¡Bravo! Buen día, Martín. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo tranqui? Todo tranquilísimo. Bueno, Martín, te estaba buscando como loco, no sabés la cantidad de llamados, preocupación en la gente, ¿no? Pero está bueno que la gente se preocupe y que después haga. Tal cual. La semana pasada estuvieron todos los medios el famoso que después se supo que era el rotavirus, se llama, ¿no? ¿Qué es el rotavirus? Bueno, el rotavirus no es un juego de la play, aunque el nombre parezca. Sí, que no es. Es un virus, como bien dice su nombre, que produce las diarreas más frecuentes durante el invierno y las diarreas más graves en los lactantes menores de dos años. Ah, podríamos decir que igual, ¿este virus se da en el invierno o verano? Se da sobre todo en el invierno y en la primavera. Cuando empiezan los calorcitos todavía sigue esta diarrea por rotavirus. No es la más frecuente de todas las enfermedades del invierno, las enfermedades respiratorias son más frecuentes, pero siempre hay algún brotecito de rotavirus. Cuando hay una enfermedad, uno habla, ¿es epidemia o no es epidemia? Las enfermedades que tienen un número X de casos a lo largo de todo el año es una enfermedad que se llama endemoepidémica. Hay todo el año y en algún momento hace un piquito. Esta es una enfermedad endemoepidémica. Endemia todo el año y epidemia para finales del invierno. En invierno, primavera. Exactamente. Perfecto. El rotavirus afecta sobre todo a los menores de dos años, por eso es tan fuerte, porque los menores de dos años tienen menos defensas, su intestino es más inmaduro y puede verse afectado más fuerte. Para que la gente entienda, lo que da primero es diarrea, ¿cómo puedes...? El peor síntoma que da es diarrea. Las gastroenteritis entran por la garganta, siempre los chicos con rotavirus suelen tener la garganta colorada, de ahí baja el estómago, puede dar entre 6 y 12 horas de vómitos. Si uno maneja bien los líquidos, los vómitos duran menos y si uno maneja mal los líquidos, los vómitos duran más. ¿Qué significa manejar mal los líquidos? Es muy común que alguna abuela o alguna tía diga, dale un tecito con limón. El té con limón es muy bueno para la diarrea, pero muy malo para los vómitos. El té tiene ácido tánico que produce gastritis, el limón tiene ácido cítrico que también da gastritis. Entonces, el tecito con limón prohibido cuando hay diarrea, cuando hay vómitos, perdón, cuando hay vómitos. Cuando hay vómitos. Aparte estamos hablando de bebitos que son muy sensibles, no a cualquier equivocación. Exactamente. Entonces, hay que darles mucho líquido fraccionado, agua, bebidas para deportistas, pero con agua es suficiente, traguitos, traguitos, cada 10 minutos, traguitos. De esa manera el estómago se relaja y los vómitos pasan. ¿Y la teta es buena? La teta es lo mejor que hay para prevenir y para curar cuando hay una diarrea. La leche materna hoy en día se considera que es un órgano vivo por la cantidad de células, células antiinflamatorias, inmunoglobulinas, anticuerpos. Es lo que primero puede prevenir. De todos los chicos internados con rotavirus, la mayoría seguro que no tomó pecho. Y los que están mejor de la sala son los que tomaron pecho. Con muchas veces la mamá me dice, mirá, hace un año y medio vengo dando de la teta, 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 y se me enferma así. Bueno, si la teta se me enferma, es peor. Exactamente. Está bueno. Entonces, la teta previene y además uno le puede ir dando poquito a tiempo, a cada rato, cada media hora, y de esa manera el estómago se va a relajar y el cuadro va a disminuir. Luego sigue descendiendo, es un cuadro descendente, la gastroenteritis, y empieza la diarrea. Entre la garganta, estómago, y después llega al intestino. Y eso produce la famosa diarrea del rotavirus, que es una diarrea líquida, muy abundante, muy intensa. Los chicos pueden llegar a estar haciendo cada dos o tres horas. Esto para que las mamás entiendan, básicamente lo que podés hacer es cuidarlo bien, porque según lo que decís, vos decís que es un virus, tiene un ciclo. Exactamente. Ese ciclo es lo que tenés que tratar de cuidar en cada etapa para que el nene no quede deshidratado, no le bajen tanto las defensas. Un bebito chiquitito, menos de dos años, solamente con vómitos puede deshidratarse, por eso es tan importante hidratarlo. Un bebito menor de dos años, con una diarrea muy abundante, también puede deshidratarse. Porque muchas veces decimos, si no hay vómitos junto con diarrea, es difícil que un chico se deshidrate. Eso es para chicos más grandes. Está bien. Y como el rotavirus afecta sobre todo a los menores de dos años, entonces es muy importante la hidratación. Perfecto. La gastroenteritis produce muchísimo decaimiento y mucha pérdida de apetito. Entonces, si los papás no insisten, el chico se puede deshidratar. Entonces, los papás tienen que insistir cada 15, 20 minutos con líquido. Hay que hidratarlo a la fuerza, digamos, de alguna manera. Bien, vos estás diciendo que es un virus. Mucha gente va al médico y dice, no sé, este no me dio antibiótico, nada. ¿Podemos explicar la diferencia desde una infección viral y otra bacteriana? Porque deben existir en invierno las dos. Esto es muy importante porque si los padres, los padres no tienen por qué saber la diferencia entre un virus y una bacteria. Entonces va a la guardia y le dicen, es un virus, no tenés que tomar nada. A veces le dicen, es una bacteria, tenés que tomar antibióticos. Y entonces no entienden. Las infecciones virales, que son las infecciones más frecuentes que existen, son las infecciones más leves también. Eso es muy importante saber. La mayoría de las infecciones virales, refrio, laryngitis, catarro, gastroenteritis viral, en general son infecciones más leves. Y son las infecciones más contagiosas. Por eso son las más frecuentes. Al ser tan contagiosas, si un chico entra al jardín con varicela, contagia a todos los compañeritos con varicela. La contagiosidad de la varicela, por ejemplo, es del 99%. Exactamente. Ejemplo clásico de infección viral, varicela, gripe, resfrío. ¿Y con qué se curan las infecciones virales? Una infección viral sin médico se cura en una semana. Y con médico en siete días. Muy bien. Pero no, pero es lo que dijimos antes, entonces. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, por supuesto. Pero el virus tiene un ciclo que dura... Vas a quedar sin la uva. En un ciclo. El virus tiene un ciclo que dura entre una semana y diez días. Está bien. Y es autolimitado. Se mata a sí mismo el virus. Está bien, perfecto. Se multiplica dentro del cuerpo, se eliminan muchos, pero el que quedó en el cuerpo se mata a sí mismo. Está bien, pero ahí hay que saber cómo tratar al bebé para, lo que decías, no se deshidrate, no se le compliquen las diferentes cosas. Exactamente. ¿Y las bacterianas cuáles serían? Bueno, después está el otro gran grupo de infecciones que, no sé, tenemos una plaquita para mostrar, que son las infecciones bacterianas. Las infecciones bacterianas, afortunadamente, son menos frecuentes. Sí. ¿Y por qué digo afortunadamente? Porque son mucho más graves. Más graves. Las infecciones bacterianas, la bacteria se multiplica, se multiplica, se multiplica en el cuerpo hasta que algo pase. Y ojalá eso que pase es que un médico lo vea, haga el diagnóstico del antibiótico adecuado. Ahí está la plaquita. Son mucho más graves. Y las bacterias sí se curan con antibióticos. Sí. Ah, para acá sí. Las bacterias requieren antibióticos. Ejemplo clásico, la neumonía. La neumonía, que es una de las infecciones más comunes en los chicos en el invierno, se cura con antibióticos. Ni la gripe se cura con antibióticos, ni el resfrío se cura con antibióticos. Está bien. Perfecto. Y los antibióticos, esto de la neumonía es importante, no nos vamos a meter tanto, pero sí decir que hay chicos que empiezan con vómitos y tienen neumonía. ¿Puede ser? Y los padres se dicen, no, no los llevé porque eran vómitos, doctor, nada más. Sí, en los chicos chiquititos se descompensan rápidamente y entonces no dan signos específicos de lo que está pasando. Un chico con neumonía no tiene como un adulto una puntada terrible de costado. Tiene mucha fiebre, tiene vómitos, tiene decaimiento, tiene malestar general. Para los pediatras, el estado general del paciente es muy importante. El estado general de un paciente tiene una correlación, pero automática, con la gravedad de la enfermedad. Un chico que está en su casa jugando, tranquilo, con 38 grados, 38 grados y medio, pero uno lo ve bien, es muy difícil que tenga algo grave. Un chico que está decaído, quejoso, molesto, ese chico seguramente tenga algo y hay que verlo. Hay que descubrir qué. Bien, los antibióticos, estas son cosas para decir verdad, mentira, ¿no? Los antibióticos destruyen las bacterias, entonces, no los virus. Eso es lo que vimos, exactamente. Lo único, pero lo único que hacen es entrar a un organismo y matar bacterias. El problema de los antibióticos, ¿cuál es? Que no discrimina entre las bacterias malas y las bacterias buenas. Ah, entonces tenemos más la defensa. Nosotros en el cuerpo tenemos bacterias buenas. Claro que ayudan. Exactamente, entonces el antibiótico puede matar esas bacterias buenas trayendo complicaciones. Por eso el médico no da antibiótico a todos. No es que muchos padres se ofenden. Sí, siempre virus, siempre virus. Claro, no es antiguo. Por suerte siempre virus. Por suerte la mayoría de las veces es una virus, porque son enfermedades más leves. Por eso es que buscan, por ejemplo, los médicos el hisopado, verificar que hay una bacteria antes de... Porque lo más fácil para el médico sería, y por la duda, tomate el antibiótico y chao. Pero en un bebé es riesgo. Eso en medicina tiene un nombre, se llama uso irracional de un antibiótico. Es decir, dar un antibiótico para una infección que no está demostrado que sea bacteriano, produce complicaciones. Si a un bebé le das ese antibiótico y no tenía la infección bacteriana, eso, algunos dicen que después no actúa el antibiótico. Como que el cuerpo después da el antibiótico y dice, ah, este ya lo conoce, no pasa nada. Exactamente, pasan varias cosas. Primero que le va a matar las bacterias buenas que tiene en el cuerpo. Sí, eso sí. Dentro de estas bacterias buenas son las del intestino, puede tener una diarrea a causa del antibiótico. En la piel también tenemos bacterias buenas. Si yo mato las bacterias buenas, crecen los hongos y los chicos pueden tener infecciones por hongos. Eso en primer término. En segundo término, el antibiótico es como el veneno para las cucarachas. La cucaracha que no murió con ese veneno va a tener hijos resistentes a ese veneno. Con las bacterias pasa lo mismo. Yo mato casi todas las bacterias que encontré en su camino, pero la que sobrevivió se multiplica y la próxima vez puede ser resistente a ese antibiótico. Y también es importante que los padres no dejen de darle el antibiótico. Porque a veces te dicen siete días, cuatro días ya está bien, tú lo dejan y el chico... Sí, no se hacen resistentes. Sos brillante. ¿Cómo le dijo? ¡Ah! Me cambio, me dice sí, sí, pero bueno... No, sí, sí, no. Pero fue brillante. Una sí, sí, creo, doctor. ¡No! Dice a color a otra. Bueno, lo importante es cumplir lo que dijo el chico. Eso está muy bien, exactamente. Todo lo que... Las bacterias tienen un ciclo. Sí. Si yo a los cinco días suspendió el antibiótico, los síntomas desaparecieron, pero las bacterias todavía están. ¿Y cuáles van a crecer? Las resistentes. Exacto. Perfecto. Entonces, si el médico dice una semana antibiótico es una semana antibiótico, y si dice diez días de antibiótico, ¿Los antibióticos calman la tos en el bebé? No. Los antibióticos no calman la tos. Si yo le curo una neumonía que está dando tos, va a disminuir la tos. Pero el antibiótico de la tos no hace nada, así que papás no pidan antibióticos porque un chico tiene tos. Martín, ¿bajan la fiebre los antibióticos? No. Los antibióticos no bajan la fiebre. Entonces, si un chico tiene fiebre, no pide un antibiótico para la fiebre porque no le hace nada a la fiebre. Cura la infección y posteriormente dejará de tener fiebre. Muy bien. Martín, yo, porque para que me preste atención... Martín, ¿disminuye del moco los antibióticos? No, los antibióticos no actúan sobre el moco. Una vez que el cuerpo produjo moco y el cuerpo salió, el moco salió del cuerpo, el antibiótico no llega al moco. El antibiótico se traslada a través del cuerpo, a través de la sangre. Y el moco nuestro no tiene contacto con nuestra sangre. Entonces, el antibiótico no llega al moco. Un chico que tiene moco verde y hace una otitis. Yo le doy un antibiótico para la otitis y va a seguir con moco verde. Los papás me van a llamar y me van a decir, ¿cómo puede ser que está tomando un antibiótico y sigue con moco verde? Y es obvio, porque el antibiótico al moco no le hace nada. El antibiótico le está curando la otitis, pero no actúa sobre el moco. Está bien. El moco es algo que hay bebés chicos hasta 2, 3 años que siempre andan con moco. Van al jardín, esto, lo otro, y siempre están con moco y el médico por eso no pasa nada. A nosotros, de chico, nos decían mocosos. A ella no, porque es mucho más chiquita. A nosotros, de chico, nos decían mocosos. No me incluyas. Y con eso se acababa el tema. Ahora un chico con mocos será alérgico, tendrá un problema en las defensas. Perfecto. Para cerrar y que la gente entienda, entonces, ¿nos das la prevención de infecciones? ¿Qué tienen que hacer en las casas para no contagiar a los bebés, para que estén más sanos? Perfecto. Bueno, en primer lugar, con un bebé chiquitito, promover la lactancia materna. Darle la teta. En el consultorio, bebés que toman teta, yo los veo una vez por mes en el control. Es raro que se enfermen. Chicos que no toman teta, los veo dos a tres veces por mes. Con la infección que está en ese momento, se la pescan. Entonces, promover la lactancia materna. ¿Qué más? En segundo lugar, darle todas las vacunas indicadas. Todas las vacunas del Plan Nacional de Vacunación. Y algunas vacunas que están fuera del plan también son importantes. Esas vacunas no protegen contra las enfermedades más frecuentes, pero sí protegen contra las más graves. De esas vamos a hablar la semana próxima de las vacunas. ¿Cuándo darlas? ¿Por qué? Bárbaro. ¿Y qué más? En tercer lugar, tratar de evitar la guardería y sala de dos. Perfecto. Tener a 20, 25 chicos de dos o tres años encerrados en una habitación, atendidos por la misma persona, chupándose todos los juguetes, es antinatural. El ser humano está desarrollado... Recuerden la época de las cavernas, que había tres o cuatro familias viviendo en una cueva. Entonces, ¿eso qué hacía? Que los virus se desplazaran menos y había menos virus. Ahora, esos 30 chicos que están adentro de una sala, dentro de un jardín, compartiendo todo, uno trae una enfermedad, se forman todos. Muy bien. Y no fumar, te aclaro, puede ser... No fumar, mantener el ambiente libre de humo es muy importante porque disminuye mucho las defensas de la vía respiratoria. Está bien. Y lavarse las manos, me había dicho. Lavarse las manos frecuentemente, es una de las medidas de prevención de infecciones más importantes. Bueno, vamos a tener que ir a una pausa, Martín, de verdad que está espectacular. Ahora, los chicos tuvieron o tienen estas enfermedades, tienen mucha diarrea. Vamos a hablar, si te parece, a la vuelta de la dieta para la gastroenteritis. Qué darles de comer para tratar de frenar las diarreas y demás. ¿Te parece? Bueno, chicos, es un corte muy, muy chiquito. Cortito. Muy cortito, muy cortito. Se viene la cocina de Martín, vamos. Muy bien. Acordate, vos he de mandarnos tu foto, cueme arroba canal nueve punto com punto ar. Tu foto, cocinando, porque yo sé que ustedes cocinan y comen mucho. Cueme arroba canal nueve punto com punto ar. No te vayas, que ya estamos regresando. Qué impresionante. Bueno, estas son las tapitas de crepes, ya vamos a parar. Vamos a hacer panqueques, vamos a hacer dulces y los canelones. Esta es la salsa que hicimos juntos hace un ratito, con el tomillo y demás. Hace como 20 minutos. Aproximadamente, exactamente 20 minutos la hicimos. Miren, acá lo que sacamos es el tomillo, quedan las hojitas del tomillo, después vamos a ubicar el ajo, lo vamos a sacar también. Después vemos cómo la ponemos a gusto. Bueno, vamos a hacer unos buenos canelones, pero antes hablemos con Martín. Martín, todo tranqui, ¿te sentís cómodo acá en la mesa o preferís que a ti? Se quedó a comer, me parece. Muy cómodo, usted como en familia. Muy bien. Sí, eso es la idea, muy bien. Además, él ya sabe que mi mamá está enamorada. Enamorada. Yo también. Chichi está profundamente enamorada. Somos dos, vos no te pongas celoso, hijo. Mi señora está enamorada de Felipe. Bueno, que tiene como un negro Carlos, que está profundamente enamorada de Daniela. Así que... Recién es Carlos. Mirá. Carlos, esto es para vos, Carlos. Bueno, nació el avión que yo le dije que le iba a llegar. Usted es una familia muy libre. Me encanta, muy bien. ¿Es verdad que usted, doctor, es fanático de la serie esa, de las revistas de Tintín? Yo se lo pregunto. De chiquito, ya sé, porque me lo preguntan, de chiquito tenía toda la colección de Tintín. La tiene, me dijeron. Y cuando me mudé y me la llegué a mi casa, mi hermano mayor se puso celoso. ¡Oh! Pero las muy género eran de él. Ustedes tienen a mí. No sé, esto lo vamos a traer al psicólogo, a los dos hermanos, y lo vamos a hablar. Esto genera ruido, ¿eh? Claro. Bueno, ah, escúchame, Martín, estábamos hablando en serio, entonces, esto viene, tiene relación con lo que hablamos recién. Mucha relación. De todas las enfermedades, gastrointestinales y demás. ¿Cómo ayuda la dieta a poder cortar con las diarreas o simplemente ayuda a que el chico se siga nutriendo bien, tenga los nutrientes necesarios? No, lo que dijiste es muy importante, porque antiguamente a los chicos con diarrea se les cortaba la dieta, porque la dieta le puede hacer mal. Al cortar la dieta el chico se desnutría, el intestino se atrofiaba y empeoraba la diarrea. A los chicos con gastroenteritis hay que mantenerlos bien nutridos. Aunque no tengan ganas de comer, tomar como dijiste. Hay que insistirles, hay que insistirles. Pero es muy importante saber que hay alimentos que pueden empeorar la diarrea. ¿Cuáles son? Todo lo que tenga mucho azúcar puede empeorar la diarrea, porque el azúcar en el intestino inflamado fermenta, inflama más y la diarrea empeora. Entonces, hay que dar una dieta que tenga hidratos de carbono que se absorban rápidamente del intestino. Bien. Hay que dar mucha proteína, porque la proteína no inflama el intestino, y mucha grasa. La grasa tiene la capacidad de frenar al intestino, y al frenar al intestino absorbe el líquido, con eso disminuye la diarrea, y frena los cólicos. Ah, está bonito. Entonces, la mejor dieta para hacer... ¿La grasa qué es? ¿Aceite, por ejemplo? Podemos ponerle aceite o manteca a los fideos o al arroz. Esta sería una opción. Exactamente. Por ejemplo, arroz, arroz o lenta, o fideos con queso. Está bien, perfecto. Con queso y un poquito de manteca. Y un poquito de manteca. Carne o pollo bien cocido. Recordemos que el juguito de la carne tiene bacterias. Si una carne por dentro está coloradita, quiere decir que no estuvo a más de 80 grados por más de 3 minutos, y entonces hay bacterias vivas. Ok, eso es importante. Temperatura, corazón... En los chicos, la carne siempre tiene que ser bien cocida. Carne o pollo bien cocido, gelatina dietética, porque como les dije antes, el azúcar es peor a la diarrea. Eso está bueno, el tip. Tiene que ser dietética para los bebés cuando están con problemas gastrointestinales. Exactamente. Tostadas de pan blanco con jalea de membrillo. La jalea de membrillo tiene una gelatina natural, por lo tanto tiene menos azúcar que los otros dulces, que tienen una parte de azúcar por cada parte de fruta. ¿La melmelada es la jalea o son cosas diferentes? Son dos cosas diferentes. La jalea es la que es líquida, digamos. Es la que es líquida y que se prepara en general con la semilla de la fruta, que es lo que tiene este gel interno. Tipo las pectinas. Exactamente. Muy bien. Y con respecto a la grasa que disminuye la diarrea, yo siempre le recomiendo a los pacientes que le den papas fritas. ¿Papas fritas? Y con esa cara me contestan, exactamente. Hay una adécata, mi papá era miópata. Y con nosotros insistía mucho con la nutrición, hablaba mucho de nutrición y no nos dejaba comer papas fritas de bolsa. Un día yo estaba en el hospital, compartía consultorio con el jefe de gastroenterología del Hospital Italiano y escucho que le da un paciente suyo papas fritas de bolsa. Yo a mí no somos así y le fui a hablar y digo, pero no querés a tu paciente, porque la grasa, la papa frita es tanta grasa tiene, y además como es tan finita, grasa fuera, grasa dentro, que frena el intestino, el intestino absorbe líquido, con eso disminuye la diarrea, pero lo más importante es que al frenar el intestino frena los cólicos y frena los dolores de la diarrea. Entonces empecé a recomendarla y realmente es maravilloso el efecto que tiene. Se pueden hacer caseras unas papas de tipo española, bien fritas. ¿Pero por qué de bolsa y no la papa frita que hacemos en la casa? No, porque en general no la cortamos tan finita, ¿no? Entonces al ser tan finita tiene menos hidrato de carbono adentro y más grasa, exactamente. Y el queso en ese caso también te ayuda, ¿no? Para la pasta o para el arroz también. El queso es costipante, exactamente. Para las papas de paquetes están fritas, eso es lo que hay que decir la gente, están pre-fritas. Están pre-fritas. Son papitas pre-fritas, congeladas, que no tienen, es papa pre-fritas. Por eso las papas congeladas no son tan recomendables, porque al estar pre-freídas y las volvemos a freír, tienen más grasas. Muy bien. Siempre lo mejor es lo que hacer. Bueno, muy bien. Buenos datos entonces. Muy buenos. Ahora, algo importante, una vez que se termina la gastroenteritis, larguemos las papitas. No, porque si no, hagámosle caso a tu viejo, exactamente. Bueno, vamos a cocinar nuestros, perdoname, ¿cómo se llama tu, quién es el papá de tu esposa? El enoculado Carlito. Carlos Enrique. Carlos Enrique. Carlos Enrique. Si querés conquistarlo realmente a Daniel, le tenés que hacer la comidita como le hago eso. Es ayuno. Vení. Es mucho. Ajo con miel. Tome, después te lo tenés que bancar a Rinaldo. Goloso. Porque eso nos protege, ¿no es cierto? No sé. ¿Qué hice yo? Es pedido. ¿Y lo protege de que no se le acerca a nadie? Ojalá. Te protege de que no se te acerque la gente. No, pero igual está bueno el ajo. Mira cómo come. Es goloso, le gusta lo dulce, le gusta la miel. Goloso. Está bien. Está bien. Bueno. Perfecto. ¿Usted no quiere que le demos ajito? Por ahora no. ¿Quién quiere que? No, no, bueno, bueno, pero. Bueno. Muy bien. Bueno, cocinemos, cocinemos, cocinemos. Dale, por favor. Estos súper canelones. What do you want to do here? I'm going to do the first time. ¿Qué? You are a great person. Yo les dije que íbamos a comenzar haciendo como si fuera un guiso. Voy a poner aceite. A mí me gusta de oliva, pero vos podés suponer el aceite que se te ocurra o el que puedas. Voy a usar canelones de carne. Después voy a hacer los de dulce de leche. Ay, sí. Sí. De los quemados, que son espectaculares. Es mi amigo. Esta, la carne que voy a utilizar hoy, este corte, lo veo acá, ¿saben qué es? No. Paleta. Paleta. ¿Sí? Hoy uso paleta. Puedo hacer con otro corte cualquier corte de tercera calidad. La tercera calidad eran los cortes duros. No es que son malos que de una vaca que está en mal estado. No. No que son duros. Acá está. Paleta cortada en trozos. Esto, vos en tu casa decime a que te hagas acordar lo que voy a hacer. Mirá. Aceite, cebolla. Un guiso. Un guiso, Ari. Sí, bueno, eso ya lo dije. Sí. ¿Qué guiso? ¿A qué guiso? Vamos, vamos, nene. Un guiso que ya hice una vez. Un guiso de carne. Muy bien. Los voy a seguir ayudando. Cebolla, misma cantidad de carne medida en un bowl. Sí. Cebolla, carne. Me dan bola con cocino. Sí, sí. Sí. Pimentón. Estaba pensando que no tengo una cacerola de ese tamaño. Es como... Bueno. Ay, confesión de de Silvina. ¿Vos estás esperando el mate? No, cacerola de Silvina. No estoy tan seguro. La segunda chupada. El viernes a la noche no es lo que vi. Independiente. Ví que... No, no. El viernes a la noche vís que en tu casa tenés una gran batería de cocina. No, no tengo nada. Habría que medirlo. ¿Eh? Yo no me animo a decir esto. No, qué lindo público. No, qué lindo público. No, lo hago en dos, si no. En dos, si no. La palabra olla queda mejor. Comen un par de familias. Para mucho pudieron. Alexi no me hace miedo. Yo, viste que me había... Te prometí, el viernes yo de esto no voy a decir nada. Claro, claro. Pero se metió la... Vos sacás el tema. Muy bien. Chicos, esto es como el guiso alemán que se llamaba como... Goulash. Goulash. Bueno, por eso hoy te dije, vos podés hacerte un goulash. Si no querés hacer los spetzle, que serían los ñoquisitos, esos de huevo, podés servir una pasta y después acompañar este guiso con una pasta que es simple. Sí. ¿Ok? Lo que vamos a hacer acá es cocinar a fuego bajito durante dos horas esto que puse en la cacerola. Es muy simple de hacer. Cebolla, un poquito de morrón, la carne. Directamente agregamos pimentón, sal y un poquitito de pimienta. Con eso vas a tener los mejores canelones. ¿Y sin líquido, Ari? El líquido lo larga la cebolla, el morrón y la carne. Por eso, la idea es no poner líquido, empezar a fuego bajo para darle tiempo a qué? A toda la cebolla, la carne, que largue su líquido. Se va a tapar de líquido en un ratito esto. Y ahí lo seguís cocinando hasta que la carne esté tierna. Perfecto. Perfecto. Bueno, ahora, Martu, preparate porque quiero... Sí. Sí, preparate. Preparate. Hace mucho tiempo. Preparate. Todo, todo depilado. Porque quiero que me cuentes un par de cositas. Vale. Antes de que me cuentes, mirá, tengo unos champiñón de París. Esto va a ser para darle un poquito más de sabor. Tengo unos champiñón que son enormes. Sí. Sí. ¡Está bueno! Ahí está. Champiñón. Ay, él como corta. No, mirá, no corta el cuchillo nada, es un riesgo. Y lo mira el chino. Lo mira. No, 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 no. Son mis cuchillos, no son los del chino. Esto vamos a ir haciendo este pasito para nuestro plato. Hicimos una salsa de tomate. Estamos haciendo el futuro relleno, que ahora vas a ver cómo lo usamos en los canelones. Y acá directamente estoy poniendo unos champiñón, ¿sí? Champiñón. Los cortamos en rodajitas, así. Los seguimos incorporando ahí. Ahí está. Muy bien. Esto lo voy a hacer allá en lo de los Gruenberg. Una de estas noches cuando llegue la familia. La madre va a estar con Arielito. Hola, chicos. No son celosos ustedes, ¿no? De su mamá, no. No, no, lo entregó directamente, te diría. No, no, pregunto por la... No quiero tener problemas, no conozco mucho a la familia, nada, pero... No, 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 no. Qué abierto. Le buscamos novio, pero... Le buscan novio... Está difícil de ver. Y vas a hacerlo a la mamá de Martín, ¿no? Pero bueno. Claro. No, la madre de Martín, de nuestro mediatra, es gran cocinera. Les digo así, porque yo veo fotos. Martín, el director. Pero ellos aceptan la mamá. ¿Estás a comer, por favor? No, no. No tocas nada. Ven para la mamá. No, tampoco es para tanto. Da. Bueno, bueno, bueno. Yo me tiro un lance, le paso. Chicos, champiñón, ajo, perejil, los vamos a saltear. Así. Esto vas a ver cómo los vamos a usar ahora en un segundito. ¿De acuerdo? Sí. Martu, no te veía. No te veía. Martu, ¿dónde está Martu? Acá estoy. Martu, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de redes sociales que se metieron con todo en el mundial. Y díganme si no vieron muchas fotos de este mundial de los jugadores. Oh, muchas. Es el mundial en el que se terminaron los intermediarios. Ya los jugadores no necesitan de los medios de comunicación para mostrar qué es lo que quieren decir y en el momento que lo quieren decir. Sí. Hemos visto fotos en los vestuarios de jugadores que están tomando mate. En bola, sí. No solo de los argentinos, de todos. Ahí vamos a empezar a ver algunas imágenes. Videos. No solo fotos, videos. Mucha cosa casera que te muestra la intimidad del jugador. Esto realmente es posible con las redes sociales. Facebook, Instagram es una que usan muchísimo. Twitter, en Twitter sobre todo para conversar, en Facebook para mostrar imágenes, en Instagram para mostrar imágenes. Y ahí podemos meternos en la intimidad diaria del jugador. Ya no son los medios los que dicen, ah, ahora te muestro lo que están haciendo. Sino que no puede ver las imágenes, sobre todo de festejos. Hemos visto muchas del Pocho a la vez y que le encanta sacarse fotos, chicas. Y nos encanta. Nos encanta. La baleta puso el otro día. Sí. Las fotos del grupo. Exacto. Del grupo, muy bien. Muy, muy de sacarse fotos, de hacer selfies, la famosa selfie que está tan de moda. Esa es la selección de Chile y este es el festejo argentino. Mirá, ahí estamos viendo todas, no solo los argentinos, es un fenómeno mundial. Realmente en las redes sociales se metieron. Llega el jugador al estuario y agarra el teléfono. Realmente desesperados por mostrar y compartir ese momento de gozo, de júbilo. Así que genial para nosotros, los usuarios, los televidentes, porque nos podemos meter en una intimidad que antes desconocíamos. Sabemos mucho más de ellos. Nos metemos y espiamos adentro, adentro de cómo es sus festejos y cómo es su alegría. Así que gracias a las redes sociales porque nos metimos en el mundial 2014 de una manera muy, muy especial. No bien chicos, vení, vení. Mirá, esto quería mostrártelo si bien le falta mucha cocción. ¿Ves? Fíjate cómo empieza a aparecer el líquido. ¿Sí? Líquido de la cebolla y demás. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a armar canelones. Esto es igual entonces, dos horas de cocción, la carne. Traemos uno cocido. Ah, hoy es el cumpleaños de mi amigo, mi guardaespaldas privado. ¡Feliz cumpleaños de mi amigo, mi guardaespaldas privado, mi guardaespaldas privado, mi guardaespaldas privado, mi guardaespaldas privado. ¡Feliz cumpleaños! Miren chicos, se las voy a mostrar acá. Empieza la torta del negro. ¡Qué boloso! ¡Qué boloso! Pida, acordate, ¿te gusta? ¿Te gusta? Es una... Es de la chocotorta. ¿Cómo se llama esta? ¿La chocotorta o picotorta? Sople la vela. ¡Ay! ¡Muy bien! Felicidades mi grito. Pero mostrate la forma. No, no, no. ¿Por qué no? El Señor de los Cielos enloquece. Parece que después lo llaman en la red tarde. Esa no se compró. ¿Cómo va para él? Es para él. El Señor de los Cielos volvió a primero inferior, lo llama la directora y durante una semana después se corta bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Muestro grito ahora. ¿Qué? Vamos a hacer así. Canelones. Sí. Esta es el relleno que nosotros hicimos recién. ¿Chino, usted tiene huevo? Un huevo. Uno solo. Lo que tenga como gado. Vas a comer. Es como gado. Miren, tengo acá todo este líquido que ves que son las cebollas, la carne, el morrón. No hay caldo, no hay nada. El gulas, el, digamos, hilvero, el verdadero, no lleva agregado de caldo ni extracto de carne. Después cada uno puede hacer lo que quiera. Puedo ir a un platito. ¿Cómo? Puedo ir a un platito. Ahí entra todo lo que te decía, ¿se acuerdan que yo empecé hoy diciendo hacemos un guiso que pueden comer guiso, hagan de más y al otro día sorprendés a la familia con unos buenos canelones caseritos. Muy buenos. ¿Sí? Esto yo hago así. Ponemos la carne. Sí. Ahí. Aparte de carne. Yo tengo, esto le da muy buen sabor si los querés hacer. ¿Vieron que acá hice champiñón? Sí. Que van a hacer para otra parte con ajo y perejil. Sí. 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 Que los sartenié. Bueno, lo mismo hice con otro champiñón, pero los corté en cuartos. ¿Sí? Para poner acá un pan. Los salté en aceite de oliva. La caramelización, reacción de mailear, como le quieras decir, es lo que le da mucho sabor después, por eso los salté. Un toquecito de crema. Fundamentales, ¿eh? Sí. Un gobelín. Ya tienen pimentón. ¿Ok? Hace mucho que no lo toco. ¡Ay! ¡Capochones! Sal un poquitito más. Goloso. ¡Capochones! Ahí está. Y ahora... Todo, todo depilado. Todo depilado. Vamos. Acompañándome. Esta es la máquina de la tía Isabel. Sí. Vamos. Hacemos como un paté. Medio rústico. Ahí. Fíjate. ¡Qué bueno eso! El sabor que debe tener eso. Esto es... Acordate que algo importante que hice, lo hago porque es más fácil, más seguro también y queda más rico. Hoy la carne no está cruda. Es a base de un relleno, ¿qué? Ya cocido. Cocido. Por las bodas. Ok. Todo esto que hacemos así, yo normalmente soy de la idea. Proceso, armo y en el día consumo. ¿Sí? Cuando uno empieza... Hola, Chino, tira todo. Tira todo, tira todo. Tranquilo, Chino. Ay, yo no tengo procesadora. ¿Puedo usar carne picada, por ejemplo? Yo te presto. Pero te regalo una. Pero es buena. Yo te regalo una a vos. Por lo que me diste el viernes, te cumplo. ¡Ah! Sí, lo tengo que decir. Bueno, gracias. Pero se puede usar picada. ¿Qué lindo culito? Carne picada... Ah, bueno. Con carne picada son canelones tradicionales clásicos. Esto nunca vas a obtener este sabor porque la carne esta de tercera calidad tiene mucho colágeno, lo que sea, es gelatina. Mucho, mucho sabor. Está bien. Después de esa cocción prolongada, la cebolla, el morrón, todo eso hace que sea inigualable. Sí, sí. Pero lo digo así. ¿Viste que queda... No es que queda hecho un paté. Que a propósito son, como todos pedacitos, ves, como agujitas de carne. Creo que en el paladar les da un sabor buenísimo. Corrucu-tulu. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuánto tiempo dice el señor que tengo? ¿Qué hora es? 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 Si quiero escuchar un segundo, me da el tiempo para poder... ¡Ay! ¡De los caineros! Sí, sí, sí. Vamos a hablar de los jugadores. Muy bien. ¡Epa! Porque me viste que a mí ese tema me gusta. Me pone como... Sí, te gusta el vestuario. Las hijas, las señoras, nos gusta. Vamos a empezar por el peinado del Kuhn. ¿Qué es peinado Kuhn? Sí, uno de los bombonazos nuestros de la selección. Ahora tiene un peinado como medio moicano, con un copito. ¿Cómo es que? Porque viste que es medio así. Como normal era. Se hace el el hopo y se hace una raya extraña. Como una doble raya le queda. Sí. Ahí está, mirá. La verdad que nos gusta. Está bueno, es como muy bien. Tiene un hopo así. A vos te gusta el negrito, Jeje. A mí me gusta el puncho. Bueno, vamos a seguir con otro que me lo había olvidado. Ah, sí. Mirá cuando hice mi top 5, me lo había olvidado. Se llama Kyle Beckerman. Es la selección de Estados Unidos. ¡Ah, pum, bombonazo! Sí, sí. Vivir así como muy hipón, con rastas. Muy tumbroso. Ha habido mugroso, pero este está lindo. ¿Viste? Puede tener una banda de reggae. Es muy tu marido, ¿no? Es tu marido, este, Jeje. Es como tu marido. Ella me pareció más linda. ¡Claro! De barbita, claro, exacto. Un bombonazo divino. Y las ratas, después lo vamos a charlar, Silvina. Muy bien las ratas. Vamos a seguir por Neymar, que está por el lastimado. Vamos a ver su peinado. Porque, ¿vieron que ahora lo tiene todo? Se tuneó. Yo les cuento la historia. Él usaba una cresta. ¿Qué pasó? Cuando fue al Barça le dijeron, no. Está muy Flavio. Bájame, claro. Bájame el copete, no está bueno eso acá. Entonces, él bajó su perfil. Sí. Y ahora dijo, ¿sabes qué? Está horrible. Voy a jugar en mi país. El Mundial me clavo un... Un rubio. Un rubio. Un amarillo. Es que suele oxígeno. Claro, mucha oxígeno. Y va con ese lomo, se lo perdonamos, no pasa nada. Sí, sí, perdonado. El siguiente es Mario Baloté. Ay, mira, va. Mr. T. Parece Godoy. Es un peinado raro. Es un peinado que a mí mucho no me gusta, la verdad. No, no. Pero ¿saben por qué se lo voy a perdonar? Porque tiene una historia de vida tremenda. Y el T. Era hijo de inmigrantes de Ghana. Sí. Tuvo muchos problemas de salud contra Bebito. Entonces, cuando pidieron los padres con la asistencia social del país, le recomendaron que lo dieran en adopción. Mirá. Porque en el lugar donde bebía era muy complicado que se recuperara. Mirá. Se lo dan a la familia Balotelli y después, cuando él se empieza a ser conocido, los padres, claro. ¿Vinieron, aparecieron los naturales? Claro, los naturales lo empezaron a reclamar. Bueno, hubo toda una denuncia porque dijeron que obviamente que eso era mayor oportunismo. Él tuvo que esperar hasta los 18 para poder ser adoptado y eligió a los Balotelli. Mirá. Así que nada. ¿Los naturales eligió? Y él, aparte, dona mucho de su sueldo. Un amor, Balotelli. La verdad que es un divino. Le mandamos besos enormes. No me gusta que la gente lo critique. No, no. Lo dejamos a morir. Y el último. ¿Quién? El último, el bombonazo de Cristiano Ronaldo. Y también se habló mucho de este peinado porque salieron a criticar las redes sociales. ¿Viste que la gente está buena en las redes sociales? Pero yo sé que también hablan mucho. Claro, la gente habla de más. ¿Qué pasó? Este peinado se lo hizo en honor a un chico, Erin, que tuvo una operación en el cerebro vascular. Y él, en honor a tener la misma cicatriz que ese chico, se hizo este peinado. Nosotros lo bancamos. Bien, para ver. Vamos a ver. Sí, sí. Está tirado al sol ahora, ¿estabías? Sí, ahora está ahí. Ahora se puede hacer 82 peinados y mirarlo bien por la tele. Y Messi lo sigue jugando. ¿Y vos qué te vas a hacer si ganas la selección? Después te lo voy a contar. Lo que voy a hacer primero me voy a pelar, pero a condición de que vos cumplas lo que me voy a pelar. Claro. Tomás. Dos corazones. Doctor, usted tiene ganas de comer algo dulce. Dos corazones, Marto. Ahí está. Señores, este es dos corazones. Si deseas conquistar a la persona que te gusta o simplemente querés halagar a tu pareja, pensá en dos corazones de Felfort. Un exquisito bocadito con el mejor chocolate Felfort para compartir de a dos y disfrutar de sus más románticas poesías. Dos corazones, el chocolate que habla por vos. Y acuérdate, si es chocolate, es Felfort. Arrate. Amor. Ay, yo quiero. Sí, ya sé. Amor. Amor, cuando dos se quieren como tú y yo nos queremos, basta mirarse a los ojos. ¡Venga! ¡Papá! Ya no hace falta que hablemos. Voy a ser el amor. Me gusta, me gusta este... Este bocadito. No, no, no hay que hablar ahora. Claro. Voy a ser el amor. Es muy bueno del restaurante Cabernícola que me encanta. Por fin, de lo que doy. Bueno. Es parecido a lo que hacemos en tu casa, ¿no? No, es parecido a lo que estabas haciendo ahí, carne. Mucha carne. Es un restaurante Cabernícola, por lo tanto, la mayor parte de la comida, por no decir todo, tiene que ver con la carne. Vamos a conocer a Pravek. ¿Eh? Es este restaurante, sí. Pravek. Porque él es uno de los más conocidos mundialmente. Lo que hace es simular una caverna. Es de la época prehistórica. Chicos, no. Está simulado en la época prehistórica. Es claramente la hora. No es de verdad. No es de verdad. Está hecho en un subsuelo. Entonces, uno llega y te atiende un Cabernícola. ¡Oh! Que te habla en infinitivo. Ahí está Ariel. Tipo, Pinaldi, comer, carne. Así te habla. Claro. Te lleva, aparte de todo, también muy gutural el sonido. ¿Vas a comer? ¿Vas a comer? No. Claro. Venga, bueno. Bueno, te lleva hasta tu mesa. Mientras tanto, está todo ambientado. Tenés pinturas supestas. Y es de la época. Sí. Bueno, te sentás a comer, pedís tu comida, en el idioma que puedas, para que se entienda. Llega la comida y vos decís, ah, pero pará, ¿y el tenedor? ¿Y el tenedor? ¿Y el cuchillito? ¿Y el cuchillito? Se come con la mano. ¿Y el arroz? Contame. También. Con la... Uno por uno lo comes. Uno por uno. Uno por uno. Uno también podés comer. Bueno, eh... Por onda. No, callate. Epa. Bueno, la carne dicen que es deliciosa, porque para comer con las manos necesita que sea muy tierna también. Entonces, la gente va, sobre todo, más allá de esta ambientación, que está buenísima, por la comida. Dicen que realmente es deliciosa. Y vamos a ir. Bueno, ¿en qué calle está? ¿A dónde es? Rinaldi's Avenue. Vamos a ir con Rinaldi ahí. Vamos, Rinaldi. Vamos a pasar bien. Ahí había cubierto. Mira, pero es chiquitito. Pero es chiquitito. Así que, no, eso es para servir. Ah, eso es para servir. Te lo sirven y vamos a servir. Y no aparece la cabernicola. Sí, aparecen cabernicolas, que son las mozas. Y los mozos, que en realidad, en realidad, a mí eso me da medio miedo. Porque no son mozos, mozos. En realidad son actores. Ahí está ella. Ahí está. Esto es medio pica piedra. Son actores. Algunos son buenos mozos. Ah, ahí está como agarrón. Y ya como agarrón. Está muy bien. Es mucho delicada la comida, parece esto. Con los deditos. Vamos a comer gula y chapraga. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Déjame usar tenazo, Rinaldi, por favor. ¡Vamos! No hay quilombo, Koko. Porque cuando todos pensábamos que se iba a terminar, que había un impas, el impas, mirá. Se terminó. ¿De quién hablo? De Diego Armando Maradona. Porque volvió la carga con Rocío Oliva, que no tengo la peluca a mano, pero me tendría que poner la peluca rubia, pero no tengo tiempo. Volvió la carga. Diego Maradona se cansó porque ¿qué quiere él? ¿Qué quiere él? Está como loco con los aros que le sacó Rocío Oliva. Entonces, ¿qué hizo, señora? El sábado habló con Morla. Este no puedo porque tengo el... Ahí está. Habló con Morla, que fue abogado y le dijo, no, vamos a Dubái. Porque ¿qué pasaba? ¡Ay, te quedas re lindo! Claro. Te quedas muy bien. ¿Qué le pasa a Maradona? ¿Es la primera vez que usaron? No. Sí. ¡Pan casero! ¿En serio? Por esto, señora, porque ustedes entiendan, son los aros de Maradona. ¿En serio? Exactamente. ¿Pero es que los recuperó? Maradona anda como loco porque quiere que Rocío Oliva le devuelva. La computadora que le robó, los celulares, el reloj, y los aros de Villante, que eso es lo que lo pone furioso. ¿Qué le dijo la justicia? Que tiene que venir a Dubái a hacer la denuncia. Entonces, el sábado a la noche, ¿a qué hora más precisamente? A las 23 y pico, 23 y a las 5, ¿qué? ¿En qué calle queda? ¿En el aeropuerto? En la Garón. ¡No! ¡Pan casero! Señora, escuche con atentamente. Dale. Lo único que busco es recuperar mis cosas. Quiero que todos los relojes que faltan y los aros de Brillante... De verdad, de verdad. De verdad, que desaparición de mi casa, vuelvan al lugar que pertenece. Si no aparecen mañana, que es hoy, señora. ¿Qué va a pasar? Escuchá con atentamente. Con atentamente. Si no aparecen mañana, por ahora, declaro a las 11 y media en este momento. ¡Están jugando! Si no aparecen y la quiere ver presa, señora Rosioli. Esto, además, hay una referencia. El 20 de marzo, él hizo la denuncia por todo esto. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? ¿Hizo la denuncia? No, le daba tiempo para que aparezcan. Y por ahí no los tiene ella, por ahí se los llevó otra vez. Por ahí no los tiene más, no sé quién los tiene. Dios, albame, señora de captura. De pensión internacional, onda. ¿Rosio sale? Sí, bendita. Y la agarran así, de los pelos, ¿no? Le dicen ladrona, ladrona, le dicen. Ya volvió. Ay, otro tema, señora, ¿qué es? ¿Ella ya volvió de Brasil? Claro, pero volvió la semana. Ella hizo toda la imagen y dijo, pasé toda la noche con Maradona, después dice que no pasó nada, que el otro le echó bueno. Hay otro tema, señora, la casa. ¿Vio la casa que le regaló a la familia? Pero se ven tan felices. Hice la foto. Vale. La casa que le regaló, que le prestó, está valorada en 105.000 dólares. ¿Por eso la prestó? Él quiere que ella salga de la casa. No así la familia, pero hay otro tema más. Ahí vive la familia de Oliva. La madre con su nuevo marido. ¿Entendés? ¿Por qué? El papá murió, el papá de Rusia, claro. Bueno, pero hay otro tema, señora. Si hay un militar adentro, lo quiere fuera y dice que va a ir Milani a buscar, a sacarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Acá dice, mira, acá dice. De confirmarse que el padrastro de Rocío, que a la fecha mantiene un cargo activo en la fuerza, habita en el inmueble. Bueno, muy bien. La verdad. El propio César Milani deberá tomar cartas en el asunto. Impresionante. Impresionante. Otra vez. Si querés más, tengo. Ay, qué divertido. ¿De qué se trata? No sé qué hora es. ¿Qué intención es a la noche? No tengo. No sé, me dirán. Ay, lo tengo acá, lo tengo acá. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto? Divertido, chico. Vamos a cocinar. Dígamelo rápido porque está muy bien. No, viste Elia de la García, que es la mujer de Nero Romero, de Sergio Romero. Bueno, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que le presta al marido a Rihanna por una semana si ganas. Es una chica libre. Eso es. Es que ella se tiene fe, se tiene confianza. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Saben que puedo ir a ver si está bien porque estoy preocupada. Tengo que cocinar, pero estoy muy preocupado porque fue un desgaste energético tremendo. Ve con él. Quiero ver cómo está porque no habla. Está, me dijeron, muy concentrado. Tiene un gran desafío. Hola, negro. Está como temblando. Tengo miedo porque miren que vino de otro mundo y por ahí no se da. Está soñando. Dreaming. Está bien. Está bien. Despertalo con cariño. Pero le das cuerda, Ari. ¿Qué haces? Throw it, no. No, ¿cómo? Ay, le toco a la mandita. Es el holandés. Rubens. Ay. Sí, Rubens que... ¿Quién era Rubens? ¡Quebralo, quebralo! ¿Cómo quebralo? ¿Cómo quebralo? ¿Eh? Sacar la cabeza. ¿Cómo sacarle la cabeza? Bueno, ya está con alucinaciones. Está empollando los huevos. Me digo, le digo, sí. ¿Eh? Habla dormido. Pero qué... Es rarísimo. Hoy está con una... Como con una... ¿Eh? Bueno, bueno. Lo tapo. Lo tapo. Ahí está. ¿Está bien? No, Ariel. Ariel. Está así para vos, mi moto. No, 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 no. ¿Cómo quebralo? A ver. ¿Qué pasa? Ahí le dejo... Esto para que se entretenga. Ahí, pobre. Págalo, pobo. Es que está rico, vete. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Está bien. Corrió por la troncada, está. Lo vi, lo vi. Quedó de exhausto. No, bueno, está bien. Está muy bien. No, no, está... Está atacando. Vieron que después de hacer de oráculo, adivinar la temperatura y demás al doctor. ¿Quiere ir a revisarlo, doctor? A ver si es bueno o bacteriano. ¿Es pollito o pollo viejo? Pollo viejo. Es un pollón. Es un pollón y aparte no viene de este mundo. Le digo que lo... Antes era muy agresivo. Descendiente de búfalo. Exactamente. Bueno, ¿qué hacemos? Cocinemos. Cocinamos, bueno, eso no lo voy a usar porque lo que va... Hagamos una cosa, después lo vamos. Bueno, vamos a armar canelos. Canelos. Bien, estas son las tapitas que hicimos nosotros hoy. La idea va a ser así. Nuestras tapitas, directamente, vas a poder extender un par, ¿sí? Se acuerdan nuestro relleno ya condimentado, que tiene los champiñón también. Ahí. Ponemos dos buenas cucharadas. ¿Les va ahí? Una buena cantidad. Miren, voy a hacer así. En vez de hacer, tengo dos versiones que podrías hacer en tu casa. Vamos, ahora te muestro la otra. Estos me encantan, me gusta cerrar, ver los bordes, porque viste que si no los canelones se sale todo cuando se calientan. Entonces yo hago una cantidad de relleno importante, ¿sí? Cierro como si fuera una empanada china, ¿sí? Y voy cerrando ahí. Ah, me encantó. Ah, sí. Entonces vos tenés la garantía de que no se va a salir el relleno, sean de queso, de lo que sea, ¿ok? Por otro lado, ¿saben hacer la salsa blanca? Sí. Bueno, voy a hacerla en un segundo. Manteca, harina, mezclo, esto se llama roux, cuando tenía el roux listo, fuera del fuego en tu casa, yo hoy voy a estar, estoy apurado, entonces en esta partecita sí te puedo mostrar todo. Agrego la leche de a poquito, agrego, desarmo los grumos, si lo hago sobre el fuego tengo que estar muy rápido mezclando, muy rápido. Cuando llegue a ebullición, sal, pimienta, nuez, moscada y vamos a tener la salsa. ¿Para qué voy a usar esta salsa blanca? Para los canelones. Para los canelones. Si vos me decís, che, la verdad que no tengo ganas de hacer salsa blanca, ¿puedo usar crema? Sí, podés usar crema un poquito más cara, ¿sí? Claro. Mirá, yo hago así. Tu molde, cada uno el molde que pueda tener. Tu molde, tu molde. Ay, le ponés abajo. Les pongo abajo porque es básicamente imprescindible, porque si no, como el material se calienta mucho en el horno, ¿qué hacen? ¿De qué? Seca la masa del panqueque, la seca, se termina. Si no se quema, seguro queda dura, crocante, no está tan muy bien el canelón. Entonces, por eso es, acordate de poner abajo. Yo le pongo queso porque me encanta. Es por eso es un salvador. Sí. ¿Por qué podés? ¿Por qué podés? Para purista que lo mira por TV. Es algo chanchito. Es que chanchi. Es que chanchi. Pero este conviene, no te enfermamos, doctor. No, es que está genial. Mirá, algo importante cuando uno arme los canelones y demás es, de alguna manera, visualizar previamente cómo los ubicás. Porque a veces lo llenás de salsa y después empezás a meter la espátula, los rompes. ¿Sí? Ahí. Uy, no me ponía la espátula. ¿Qué pasa? No. Hace el último. Hace el último. Hace el último. No quería, pero... ¿Qué es así? Se le ríe. ¿Qué se ríe? Se le ríe, Mari. ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¿Tuki? ¿Tuki? ¡Tuku, tuku! ¡Tuku, tuku! ¡Tuku, tuku! Ahí estamos. Porque si no tiene nada, ¿eh? No, ya sé. Tiene mucho para dar. Bien, mira. Bien, fíjate. Estos van a ser... Ah, esta parte la armás, si lo podés hacer previamente. Entonces los guardás en la heladera, les pones un papel film. Y cuando llegan los invitados, directamente... Sí, pero no se calientan en un minuto. Sino que básicamente van a tardar 25, 30 minutos o utilizar el microondas. Microondas un ratito al recipiente y después al horno. Y bueno, son artimañas que podemos utilizar. Secretos. Getuti. Esto es un toquecito de crema. Secretos. Tiene que ir a comer. Crema. Eso. ¿Qué había hecho yo, Andrés? ¡Eh! ¡Ay, los toques! ¡Ay, sí! Pero qué rico lo que cocinás. Los hongos. ¡Mmm! Muy capaz que me quedo a comer, ¿eh? Sí, no comes nunca vos. Hoy hasta las 5 que no ves tan fuente. Me gusta porque la gente me pregunta siempre, ¿Qué? ¿Y qué? ¿Ustedes se comen lo que preparan? ¡No! 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 Yo los veo todos que aumentaron de peso, chicas, ¿eh, chicos? ¿Sí? Hay que estar a la mitad. No, bueno. Las chicas sobre todo. Aumentaron, pero hay que iris o no más que quedamos. Estos son los canelos. Bueno. Ah, la salsa de tomate. Vos dirías, va a quedar mejor le pones tomate la quimo en el horno. Entonces yo prefiero cuando salen los pongo en el plato. Por eso hice una salsa natural totalmente. ¿Qué? Es evidente que el paso del tiempo... Horno. Mientras tanto te voy a sugerir cómo hacer un buen panqueque de dulce de leche. ¡Ah, buen! Vamos a... ¿Usted, doctor, come dulce de leche o no es de comer cosas dulces? Sí, por supuesto que sí. Sí. ¿Pobre? No, por la dulce. Ay, usted se miró también. El doctor que nos deja comer. Le voy a hacer el postre al doctor, entonces. ¿Eh? ¿Le parece? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Cómo? A ustedes después este voy a hacer. Sartencita, vamos, nene, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos a hacer el postre. ¡Vamos, Gonzalito! Bueno, los panqueques. Panqueques. Vamos a hacer así. Mi madre. Directamente. Estoy mareando. Sí. Esta sí, te digo, en casa, que estén apenas calientes. Después tenemos tiempo para calentarlos más, no hay problema. Hoy vamos a hacerlos de dulce de leche. Y el dulce de leche que utilizo es dulce de leche verónica, tradicional o repostero, de textura cremosa, untable y de exquisito sabor. En tortas alfajores o simplemente a cucharadas o en panqueques, el dulce de leche llama a la tentación. Verónica, elaborando desde hace 90 años productos lácteos sanos y confiables. Todos los productos son aptos para celíacos y de bajo sodio. Lácteos Verónica, una verdadera costumbre familiar presente en miles de hogares argentinos. Verónica, sabores que hacen bien. ¡Bravo, Verónica! Verónica. Haces muy bien, Verónica. Bueno, ¿cómo va a ser este panqueque? Cuando te diga vas a correr, Gonzalo, ¿eh? No, pobre, no puede, Gonzalo. No puede. Ah, corre, pobrecita. No puede. Delicial. ¿Le gusta? Con mucho dulce de leche. No, 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 me empalaga mucho, mucho, mucho. Ay, 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 ay. Se ve leche con panqueque. Ay, querés el pote de Verónica. Cada uno. Bueno, yo voy a hacer este acá. Como armí los canelones, ¿sí? Ahora vas a ver por qué en este caso lo voy a doblar. Lo envolvemos. Sí, porque si no después sé que tengo un problema. Primero distribuyo el dulce de leche. Ahora vas a ver. Ahora vas a ver. Ahora vas a ver lo que te voy a hacer. Ahora vas a ver lo que te voy a hacer. Vos estás esperando el mate, ¿no? Sí. También. ¡Sí! Vas a hacer dos nada más, no vas a matar. No, no, él te hace todo. Yo te hago, a vos te hago todo. Salud. ¡Papá! ¡Dale! ¿Quién tiene dos? Sí, señola. ¿Sí, señola? Señola. ¿Una fruto rojo para el doctor? ¡Ay, cómo lo atiende el doctor! ¡Ey, ey! ¿Usted no me da el cuento? Cuatrimotor. Cuatrimotor. ¿Y yo qué? Cuatrimotor. Ahí está. El de él no llega. ¿Azúcar? Hay que le pone azúcar negra, está todo bien también. Y estos entonces caramelizados. Vas a comer, vas a comer. Doctor, cuidado con esto, que te puede llegar a quemar la vida. Esto es una plancha. ¡No! Estaba sobre el fuego. Sí, mirá. ¡Ay, no! ¡Yo quiero! ¡Ay, no! ¡Qué magia! ¡Ay, no! ¿Qué es ese aparato? ¡Este aparato! ¡Ay, qué es ese aparato! ¡Ay, no! ¡Goloso! ¡Sí! Martina, no me lo pidas así, ¿eh? ¡Golosa! ¡Quiero eso! ¡Muy bueno! ¿Querés ese aparato? Es una estupidez ese aparato, porque es muy fácil, ¿eh? Bueno, no te eches a menos. ¡No, no! ¡Ese aparato es bastante! Bueno, es que es herencia. Es un aparatito. Mira qué bien que quedó. El nono tenía ese aparato. ¡Qué grande! Un aparato matraquero. ¡Ven, menta! Un hojita de menta. ¡Ay! ¡Ay! Y entonces ahí podemos disfrutar. Esto de caramelizar, vos sabés que el dulce de leche se calienta también. Bien, esto es una plancha que estaba sobre todo, a todo calor. ¡Bravo! 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 Muy bien. Dame los jubilados, Sil. Mientras tanto, una cuchara al doctor. ¡Vale, dale! Vamos, vamos, vamos. Y voy a buscar que ya viene el doctor. Bueno, hoy con las pensiones no contributivas terminamos ya con este plan para aquellos que tienen documentos terminados en 8 y 9 y también comenzamos a pagar, bueno, yo digo comenzamos, comienzan a cobrar hoy la Asignación Universal por Hijo, aquellas personas que tienen documentos terminados en 1. No, mañana les voy a estar informando, cuando comience el programa, qué fue lo que sucedió con este paro bancario que estaba previsto para mañana, hoy a la mañana es anticipado cuando comenzó este programa, que el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, había dicho que trabajo iba a dictar la conciliación obligatoria. Por lo pronto, mañana no habría bancos, así que las personas que tienen que cobrar lo pueden hacer a través de la tarjeta, no vayan a cajero por ahora. Pero mañana a las 10 les voy a avisar qué fue lo que pasó. Ah, por favor. Bien. Muy bien. Termine. Muy bien, sí, muy bien, muy bien. Bueno, se viene, el doctor decidió, se decidió por lo dulce. Yo me decidió por lo salado. Yo por lo salado. Yo por lo salado. Aparte. Vamos, miren. Mentira, mentira. Mentira. Prueben, chicos, prueben. Bueno, está bien. Yo por el doctor nada más. Claro, porque te lo recomendó. Ay, quiero eso ya. No. Entregalo. Entregá la bandera. Entregá el canelón. Y a Marisa no le des nada. Nada. A ver, chicos, yo lo que les digo acá es básicamente este recipiente a la mesa. Cuidado con los chicos, que si no se avivan o uno grande que toque este recipiente y te quedás pegado ahí. La verdad que ¿quieren que presente uno? Sí. Porque yo los quiero mostrar. ¿Sí? ¿Puedes darme un plato, señor? Merci beaucoup. Lato. Hagamos una cosa, después vamos. Hagamos una cosa. Bueno, primero te voy a mostrar uno acá. Fíjate. Claro. Esto es nuestro canelón del día. ¿Me come? Fíjate. Mira. Mira cómo me hace el canelón. Se ve. Canelón con los champiñón, etcétera, etcétera. Son muy, pero muy ricos. Si los podemos presentar, yo te digo que con dos de estos... Estamos muy bien. Sí, sí. Vas a comer, vas a comer. Vas a comer. Ahí. Vamos al fondo. Acordate de haber puesto salsita en la base, ¿eh? Si no, no sale muy bien la cosa. Ya tiene salsa blanca, el queso, etcétera. Y acá es la salsa en el momento de tomate fresca, ¿eh? La pueden poner por ahí. Siempre preguntaba si le gusta o no a la gente, porque por ahí... Claro, pones el plato. No, yo tú no te como. Pones. Simple. Estos son brotes de alfafacenta. ¡Oh! Muy rica. Son unos brotes de alfafacenta. ¡Mirá! ¡Qué es muy rica! Estos son los canelones. Simple, rico. Acordate que acá el secreto está en el relleno. Vas a encontrar algo distinto. Vas a sorprender a la familia. Y el relleno de última, ¿qué tiene? Carne, cebolla, un poquito de morrón, pimentón, sal, pimienta, chorrito de crema, huevo. Chao. Hoy le puse los champiñones. Es muy simple. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Les gusta? Muy bien. Bueno, chicos, esto lo vamos a ir poniendo por acá. Así después disfrutan. Ningún problema. Bueno, hoy vamos a despedirnos... ¿Con qué? ¿Qué? Después te pregunto. Después te lo pregunto. Ah, después te lo pregunto. Rinaldi, ¿usted es de comer canelones? Sí, me encantan. Bueno, ahora le vamos a dar un buen canelón. Dale, por favor. No hay ningún problema. Ahí están. ¿Quién está al frente? Marisa y el señor Miro. Y además... ¿Cómo le va Don Ariel Rodríguez Palacios? Muy bien, chicos. ¿Cómo andan ustedes? Usted sabe todo lo que yo lo admiro a usted. Yo le he dicho de mil formas diferentes que usted, es una revelación en la televisión argentina. Ahora, 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 lo que hizo hoy... ¿Qué? No, no me gustó para nada. ¿Por qué era del aire o fuera del aire? Hoy festejó con un compañero de este canal, el señor El Negro de los Santos. Sí. ¿Por qué no mostró la torta? No sé, porque yo no quería tampoco... Vio, no me gusta esto. Ah, como hicimos el chino, Gonzalo hicieron una torta que está espectacular, que después digan, uy, mirá, qué bien que hacen las tortas. Quise tener perfil bajo. ¿Sólo por eso? Nada más que por eso. A ver, la forma de la torta es lo que más le gusta al Negro, lo que él ama. Ahí está. Me parece muy... Es decir, que usted además nos capta a nosotros, capta al espíritu, y lo captó al Negro de los Santos. Espíritu, pero no querido... Creo que no me tengo que meter en la intimidad del negrito, por ahí no lo quiere decir lo que más le gusta, entonces yo nada más se lo di, él lo aceptó. Mirá, ahí está. Que la gente se lo imagine. Ahí lo estamos viendo. Ahí está. Ahí lo vemos. Muy bien. De todas maneras, nos tentamos con los canelones y dije, tengo ganas, me acercan el oro. Así es, que bueno. Bueno, chicos, espero que tengan muy buen programa. Estamos todos contentos por la Argentina, ¿no? Sí, después de 24 años. Obviamente, la verdad que se gritó mucho, se festejó, y esperemos tener suerte este miércoles. Claro, poco fútbol, ¿vio? Pero tampoco uno no le puede pedir a los mundiales muy buen fútbol. Es verdad, es verdad. Tengo una pregunta cortita, Ariel. ¿Preparaste algo rico vos para ver el partido el sábado? ¿Lo hiciste vos? ¿Con quién lo viste? A ver, repétimeme. ¿Con quién viste el partido y qué preparaste de rico? ¿En el partido qué preparaste de rico? Ah, ¿con quién lo vi? Lo vi, lo vi con el oráculo. Ah, con el oráculo. Bueno, lo dejamos para otro día. Un beso grande para vos y para el oráculo, y para todo el equipo. Chau, que lo pasen.